Francia y Alemania son dos países que hoy son aliados, pero que en el pasado tuvieron una ferra rivalidad que trajo terribles consecuencias durante el siglo XX, ya debes saber por qué. Y como toda rivalidad entre países fronterizos, el componente territorial no podía faltar. En este caso, las regiones de Alsacia y Lorena, por lo que amerita que hagamos un video al respecto. ¿Te interesa conocer el trasfondo histórico de la manzana de la discordia franco-alemana? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, vemos algunas generalidades geográficas de Alsacia y Lorena. Ambas son consideradas como regiones históricas dentro de Francia, pero que no constituyen hoy en día entidades territoriales, sino que están enmarcadas dentro de la región del Gran Este. Que incluye también las regiones históricas de la Champaña y de las Ardenas. La capital del Gran Este es Estrasburgo, y es la capital histórica de Alsacia. Aunque no tenga estatus de oficial, el idioma alsaciano es hablado por una minoría en la región, el cual es una lengua germánica emparentada con el alemán, pero con cierto acento francés que suena así. También existe el fránsico-lorenés, el cual se habla en Lorena y es otro dialecto del alemán. Aunque claro, en todo el Gran Este, el único idioma oficial es el francés. Para entender este embrollo lingüístico y cultural, sería bueno que hablemos de historia. Remontémonos entonces a la Edad Media, más específicamente a la era de Cardomagno, el gobernante más representativo del Reino de los Francos, conocido en su era de mayor esplendor como el Imperio Carolinio. Resulta que la dinastía carolingia era de origen germánico, pero gobernó sobre una mayoría galo-romance, es decir, predecesora de los actuales franceses que se concentraban en las zonas más occidentales del Imperio. A la posteridad de la muerte de Cardomagno, el Imperio es dividido entre sus nietos mediante el Tratado de Verdun, para formar las denominadas Tres Franquias, de las que se habló más a detalle en este video. La Franquia Occidental es la predecesora del Reino de Francia, la Franquia Oriental, predecesora del Sacro Imperio Romano Germánico o I Reich Alemán, y la Franquia Media, bueno, tuvo un destino un poco más complejo. En solo 15 años, se dividió en estados más pequeños y el que nos compete es la Lotarigia, nombrado en honor a su rey Lotario II, la cual comprendía los actuales países del Benelux, las regiones de Renania y Sarre en Alemania y Alsacia y Lorena en Francia. Estos dos últimos, que son los que nos competen, terminan eventualmente formando parte del Sacro Imperio Romano Germánico, dentro de los zucados de Lorena y de Suabia, es decir, fueron dominios de los Asurgo. Todo cambiaría en el siglo XVII, más específicamente tras la Guerra de los Trinta Años. En 1648, Alsacia pasa bajo soberanía francesa mediante la Paz de Westfalia. En cuanto a Lorena, en ese entonces un exclave del Sacro Imperio dentro de Francia, se incorpora al país galo en 1766, luego de que la dinastía reinante no encuentre un sucesor al trono. Como sabrás, los franceses siempre tuvieron una política bastante centralista y acaparadora, por lo cual se desmiraron en expandir la lengua y cultura francesa en las regiones anexadas, las cuales siempre fueron de mayoría germánica al haber permanecido mucho más tiempo bajo el dominio de los Asurgo. Y aquí nos tenemos que adelantar hasta el siglo XIX, el siglo de los nacionalismos. El alemán fue uno de los más importantes, pues con base en él, se comienza el proceso de unificación alemana liderada por la Prusia de Otto von Bismarck. De hecho, tras las guerras napoleónicas, Prusia se convierte en una potencia regional que competía directamente con Francia. Esta se fortalece luego de vencer a Dinamarca y a Austria, a la cual excluye de la unificación alemana. El tercer y último paso fue la Guerra Franco-Prusiana, en donde la Confederación Alemana del Norte, liderada por Prusia, junto a los otros estados alemanes, vincen al segundo imperio francés de Napoleón III. Esto significó la anexión de Alsacia y Lorena por parte del naciente Imperio Alemán, el cual proclama su unificación en el Palacio de Versailles. Una humillación sobre la cual los francistes no descansarían hasta encontrar revancha. Esta la encuentran en la Primera Guerra Mundial, en la cual, como sabrás, Francia y Alemania luchaban bandos opuestos. Tras la victoria aliada, el Tratado de Versailles estipula la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, la más vehemente en imponer las condiciones de paz, al punto de tildar a los alemanes como los verdaderos culpables de la guerra. Una nueva humillación que sintió las bases para la divulgación de ideologías totalitarias en Alemania. Sí, me refiero al pintor de bigotes que usó el revanchismo contra Francia como uno de sus discursos para llegar al poder. Una vez nacido el Tercer Reich, que se consolidó como una nueva potencia militar, la Segunda Guerra Mundial era solo cuestión de tiempo. Tras la Batalla de Francia, los alemanes se reivindican y vuelven a anexar Alsacia y Lorena, no como territorios ocupados, sino como parte integral del Tercer Reich. Sin embargo, esta nueva anexión solo duraría cinco años, pues tras el fin de la guerra y la caída del nacionalsocialismo, Francia recupera los territorios, los cuales son integrados nuevamente como regiones de Francia. Desde ese entonces, han disfrutado de cierta autonomía administrativa y cultural dentro de la República Francesa, pero las cosas han cambiado últimamente. Como ya se mencionó, hoy por hoy, ninguna de las dos regiones cuenta con el estatus de entidad administrativa desde el 2015, y más bien, hacen parte de la región del Gran Este, en donde ni siquiera existen departamentos con los nombres de Alsacia o Lorena. El primero de ellos fue separado en los departamentos del Alto Rin y Bajo Rin. El segundo está disperso entre los departamentos de Moselle, Meurth y Moselle y Bosques. No sería descabellado pensar que estos cambios administrativos se hicieron para terminar de zanjar la influencia francesa sobre ambas regiones, en donde los idiomas germánicos que hasta el día de hoy se hablan carecen de reconocimiento. No obstante, es importante reconocer que ambas regiones históricas tienen una identidad diferente a la francesa al haber pertenecido más tiempo a Alemania que a Francia, lo que incluso se ve plasmado en la bandera de Lorena, la cual es la misma que la de la Lotarinja, el reino en donde se desprendieron ambos territorios y que dio origen al mismo nombre de Lorena. En fin, como ves, Alsacia y Lorena son dos territorios que han sido históricamente la manzana de la discordia entre franceses y alemanes. No obstante, las relaciones de las dos primeras potencias de la Unión Europea son hoy por hoy cordiales y difícilmente encontraremos alguna nueva disputa territorial, especialmente con el afrancesamiento de las mismas por parte del gobierno francés. ¿Te parece que se debería reivindicar el estatus de ambas regiones dentro de Francia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!